Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos, los saluda Ángel Domínguez, estamos desde el campamento migrante en donde pues mujeres, hombres, adolescentes desesperados, pues vivieron una situación muy difícil con la tormenta que se registró hace un par de horas, intentaron cruzar hacia Estados Unidos, lograron llegar hasta la garita, pero las autoridades las regresaron, las autoridades de Estados Unidos los regresaron, nos comentan vamos a platicar con ellos para que nos platiquen cómo ha sido la situación en estos momentos que se vio, primeramente tu nombre por favor Darly, Darly Marcano Darly, coméntanos, decías que aquí en esta zona tenías tu casa, ve, coméntanos, ¿dónde estaba tu casa? Sí, tenía mi carpa ahí, cuando empezó a llover ¿Ahí dónde están las ramas? Ahí, ¿dónde están las ramas? ¿Esa rama cayó en tu casa? Las ramas sí, cayeron encima de la carpa, la carpa empezó a volar también, la carpa mía era chiquitica, estaba rota, ahí yo me hacía con mi esposo y mis dos hijos y lamentándolo mucho, o sea, me tuve que salir porque cayó y se desbarató completa, la verdad no tengo donde dormir hoy con mis dos hijos no tengo carpa, no tengo nada, ya yo tengo dos meses aquí, la verdad no tengo ni siquiera comida para darle a mis hijos y la verdad, la verdad, la situación que está muy difícil aquí, aparte de eso está dando dengue, esto, los zancudos menos tienen locos, no tenemos nada, o sea, quedamos sin nada, la verdad, miren, no tengo ni siquiera una carpa hoy, ni siquiera donde dormir y cuando regresamos, cuando nos fuimos hacia el puente a tratar de hablar para que nos ayudáramos, salimos corriendo con los niños, los niños se mojaron todos a pedir auxilio para que nos ayudáramos, cerraron el puente y nos dijeron que no, que no íbamos a pasar, que no íbamos a pasar y la verdad, no pasamos Comentan que a punta de garrote los pasaron para atrás y le llegaron al cremógeno Sí, maltrataron a los niños también, a los niños los maltrataron, los empujaron con las cuestiones que ellos tienen, pues nos empujaron horrible, trataron mal a los niños que no, que no íbamos a pasar y nos tuvimos que venir otra vez acá, pero la verdad no tenemos donde dormir ¿Qué hicieron los niños? ¿Qué les pasó con ellos? Los niños lloraban, lloraban, lloraban desesperados, que mamá me decían, pues mamá, no va, no va, no va y le decían también a los policías, migraciones, que por favor, los mismos niños le decían, por favor, déjenos pasar, por favor, déjenos pasar y ellos decían que no, que no, que no, hubo uno que también le dijo, mi esposo le comentó y le dijo que si no tenía esposa, si no tenía hijo, si no tenía mamá y ellos le salían con patas y le decían a mi esposo que no, nosotros no tenemos familia, no tenemos hijos le agradezco que se bañan y los empujaban con los niños ¿Les pegaron a los niños con...? Sí, les pegaron a los niños ¿A ustedes los empujaron? ¿Qué les hicieron? ¿También les pegaron? También los empujaron, sí, nos trataron mal, nos empujaron como unos perros, somos seres humanos también ¿Dónde estaban ustedes? ¿Ya habían cruzado la garita? Ya habíamos cruzado, sí, ya habíamos cruzado, pero vinieron muchos policías y hay bastante testigos donde todos fueron también Perfecto, ¿tu nombre? Darley ¿Darle qué? Darley Marcano ¿De dónde vienes? De Venezuela Muy bien, ahora sí ¿Cuándo fue la señora? ¿Ya se nos fue? Bueno, usted, coméntenos también, ¿qué pasó con usted? Bueno, yo también fui una de las familias que, mire, se quedó sin nada yo estaba ahí, como ven, en ese espacio de ahí, donde está esa sabanita bueno, yo estoy ahí con mi esposo, mi hermano y mi hijo y hemos quedado sin nada por lo de la lluvia nos cayó una mata y ya todo lo demás se fue volando y nos hemos quedado sin nada, no tenemos dónde dormir tenemos un niño pequeño, toda la comida, todo se nos ha perdido también salimos corriendo por la desesperación de las lluvias, pero sin embargo, cuando vinimos tratamos de recuperar, pero no se pudo recuperar nada Mencionan que también les robaron sus pertenencias Sí, cuando llegamos ya no había nada, todo lo hemos perdido quedamos nada más con el teléfono y los documentos, más nada todo lo demás lo perdimos ¿Tienen identificados quiénes fueron o...? No, cuando llegamos ya no había nada, pero también la lluvia se ha llevado mucho, muchas cosas están por ahí tiradas, todo ¿Qué es lo que pide usted? Ah, que nos ayuden, que nos ayuden a pasar lo de la cita cada diez más se llegan más personas y la página se colapsa más más y más, y mira, aquí hay niños pequeños, hay muchos zancudos, el dengue, los niños se están enfermando, por lo menos mi hijo lo tengo con fiebre y diarrea lo llevo para la Cruz Roja, le dan remedio, pero igual no se le quita Perfecto Los niños aquí lo que hacen es enfermarse, que nos ayuden ¿Tu nombre, amiga? Eusen Sánchez ¿De dónde vienes? De Venezuela De Venezuela, gracias Eusen Bueno, pues ahí está, mire, es el comentario de lo que son estas... ¿Tu papá? ¿Dónde? ¿Tu papá? ¿Tu papá? No, no quiere hablar, ok, muy bien Bueno, aquí están, en estos momentos, esta situación que se vive por acá está la señora que quería también hablar Dígame ahora sí, coménteme, ¿qué pasó? ¿Cuál fue su caso de usted, señora? Coméntenos, intentaron cruzar hacia Estados Unidos, ¿qué pasó? Igualmente, cuando voló la tormenta, bueno, esperamos que pasara porque en realidad con la tormenta no podíamos salir, estábamos esperando que cesara, a ver, pues y se volaron muchas carpas y eso, nosotros porque, bueno, yo tengo un video donde yo sostenía mi carpa y los niños adentro, porque se iban las carpas, gracias a Dios, bueno, las sostuvimos salimos al puente, mucha gente pasó, yo no pasé, pero yo estuve en la puerta y en lo que nos regresaron, nos regresamos porque no nos dejaron entrar otras personas que, bueno, no sé, no tienen oficios robaron comida que dejamos nosotros, robaron sábanas, este, los tobos, cosas, todo lo que teníamos que, que nosotros estamos usando mientras hemos estado acá yo sí tengo una semana, hay gente que tiene más de dos meses, tres meses, hay mucha desesperación mucha desesperación, por los niños, porque les da diarrea, les da vómito, les da fiebre no tenemos quien nos envíe dinero, porque podemos tener a un familiar allá, pero no son millonarios viven de un sueldo y aquí hay que tener dinero para poder estar en estas condiciones ¿Ya salieron a buscar trabajo? ¿Qué han hecho ustedes hasta el momento? Bueno, en mi caso, de verdad no me gustaría ni salir de aquí, porque más bien me estafaron me metieron un psicoterror, una señora me alquiló en su casa, y me metió en su casa y me llenó de psicoterror, que si ellas le decían que me tenían que mandar con los niños que me podían secuestrar, que no sé qué, y yo al otro día, ¿cómo pude salir de esa casa? me estafaron cuatro mil pesos, y me quedé sin nada, y después me monté en un taxi y el taxi también, me metió un psicoterror, que teníamos que pagar, que no sé qué, ¿cómo crees que voy a trabajar? Diciéndonos que somos unos desgraciados, disculpe la palabra diciéndonos grosería, los venezolanos, y entonces, ¿cómo hago para que no me van a dar trabajo? ¿Y llegaron aquí a Matamoros y a lo mejor decidieron quedarse aquí? Acá, a la merced de Dios, nos ayudamos todos, nos ayudamos, un poquito de arroz, un poquito de pasta si tú tienes, si a ella le envían un poquito, a mí me envían otro poquito, pero no, es fuerte ya dos días de lluvia Perfecto, ¿su nombre, señora? Yo, Jiri Salas Muy bien, gracias, Jiri Muy amable, pues ahí está en estos momentos, pues la situación que se vive por parte de los migrantes aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que pues muchos de ellos, pues se vieron afectados por la fuerte tormenta que se ha registrado aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas están en estos momentos, las condiciones, mira, ahí están ya, pues, intentando poner más firme estas casas de campaña en donde, pues el viento, la lluvia, generó, generó que perdieran pertenencias, salieron corriendo hacia, hacia lo que es el puente nuevo internacional cruzaron hacia Estados Unidos A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver, ahí te voy, compadre, ahí te voy Pues bueno, ahí está, miren, en estos momentos A ver A ver, ahí está, miren, lo que manifiestan, cómo están cocinando entre piedras, ladrillos, pedazos de madera hay un pedazo de fierro están intentando cocinar pues bueno, y así, así tratan también de sobrevivir miren la carpa, allá se cayó allá están destrozadas las casas de campaña por la fuerte tormenta todo esto cayó, cayeron los árboles ahí están los árboles miren ya, miren los árboles que le cayeron a la calle para allá ahí están los migrantes señalando todo lo que teníamos también todo se perdió todo se perdió todo se lo llevó el río los baños, la higiene miren los baños como se vayan a hacer oye, ¿ya les dijeron que hay un espacio donde irse? miren ya como se jugaron a que ya está para allá ok, ¿y ya les dijeron que hay un espacio donde irse? no les dicen no hay solución de nada de nada da solución que hay que parar la aplicación esa aplicación no funciona si de miles salen 20 a ella no le funciona la aplicación a mí no me funciona a mí no me funciona si les dijeron que hay un espacio donde irse, se van que nos solucionen donde hay gama y higiene, sí mientras uno espera la aplicación hay lugar, hay un techo, hay baños, hay cagua, luz hay recondicionado también pero no nos llevan a la casa del emigrante porque esto también es otra cosa y que dicen que es la casa del emigrante que tal, nada hay gente donde está afuera hay gente donde está afuera mira como se baña ya el pana, saludo ya bueno, pues ahí está bueno, ese es el comentario de los ciudadanos migrantes que en esos momentos pues han sufrido esa tormenta que ha caído en la ciudad de Matamoros Tamaulipas están bajo el agua llevan varios días desde el pasado viernes las tormentas se han intensificado en Matamoros y van a continuar intensificándose por estas condiciones climatológicas y que ya hasta el momento hasta el momento va a continuar la lluvia más intensa y es que ya iniciamos con la temporada con la temporada de huracanes aquí en la ciudad de Matamoros Tamaulipas ya se están presentando las afectaciones en la ciudad ya lo veíamos hace rato en la caída de postes de electricidad de Comisión Federal de Electricidad postes de concreto en un vehículo otras otras avenidas congestionadas y aquí en el campamento pues los migrantes están desesperados se les fue se les fue sus techos corrieron hacia lo que es el puente no internacional para tratar que los protegieran que les dieran refugio cosa que no fue así y al llegar aquí al llegar aquí de nueva cuenta al espacio ¿tu papá? no tiene que hablar de tu papá ¿te dé permiso? está aquí un amiguito que quiere hablar que quiere hablar bueno a ver ¿qué quieres hablar? ahí sin que salgas cuando cayó la tormenta de lluvia fuimos al puente nos tocó mal porque nos pegaron ¿te pegaron? muy bien nos empujaron nos disfrutaron nos visitaron nos trajo la puerta ¿sí? muy bien ¿y qué piensas de esta situación? malo ¿qué edad tienes? ocho años ¿vas a la escuela? sí ¿a dónde estás yendo ahorita? voy a la escuela allá ¿de aquí adentro del campamento? oye ¿y te golpearon feo entonces? ¿sí? ¿tu nombre? John Kaven John Kaven Kaven bueno ya está bueno ya escucharon a John Kaven en estos momentos pues externando su pues su situación menciona niño de ocho años fue agredido pero pues cuestiones de seguridad no podemos ponerlo a la imagen así es que nomás escuchamos su voz para que ustedes oigan que no es lo que estamos inventando es lo que han vivido estos migrantes con estas imágenes los dejo mi nombre es Ángel Domínguez me despido los migrantes perdieron sus casas de campaña por la tormenta y porque más migrantes les robaron sus pertenencias es lo que nos están manifestando hasta el momento a ver allá está un palo partido ok mira ahí está en estos momentos el palo partido donde cayó el rayo dicen el aire también quebró muchos árboles los cuales cayeron cayeron en sus casas de campaña con estas imágenes los dejo mi nombre mi nombre es Ángel Domínguez hasta la próxima